Luego del éxito obtenido con la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, José Alberto Castro, muy pronto prepara lo que será la tercera y última entrega de esta franquicia, y para este desenlace se rumora que traerá de regreso a la actriz Ana Brenda Contreras, ya que según el periodista Alex Caffey comentó en su columna del diario Basta que Televisa quiere tener de vuelta a Contreras, sí, ella que en toda la primera y parte de la segunda temporada personificó a la abogada Alejandra Ponce, podría estar de regreso en el siguiente periodo de la serie, suena a mentira, pero no lo es, porque la televisora le ha dado instrucciones a Castro para que ponga a trabajar a los escritores y estos se encuentren una manera creíble de revivir a la abogada, esto según palabras del periodista, y como ya sabemos, esta no sería la primera vez que en una telenovela La Muerta Vuelve del Más Allá, esto se haría con la finalidad de formar el triángulo amoroso entre Sofía, quien es Kimberly dos Ramos y Ricardo, quien es David Cepeda, un actor que posiblemente no esté en la tercera entrega es José María Torre, ya que confesó que él está totalmente de acuerdo en que se haga esta temporada, pero tiene dudas si participará, ya que tiene otros proyectos que a lo mejor no coinciden con la serie, pero por cierto, él argumentó que la historia se presta para que entren nuevos personajes a la trama, ya que se trata de una franquicia, el bufete de Vega y asociados, otro actor que no estará es Mark Lutet, porque también realizará nuevos proyectos, así que tal vez no esté más en esta producción, siendo incierto el destino de Victoria, quien es Altair Jarabo, porque sus dos galanes se le van, por otra parte, de no darse la participación de Ana Brenda, lo que se planea es darle más protagonismo al personaje que tiene Geraldine Bazant, como Elena, para entrar en la vida de los personajes de Dos Ramos y Cepeda, por ahora Televisa ya dio luz verde para la tercera temporada de Por Amar Sin Ley, que empezará a grabarse en el mes de enero del próximo año 2020, ya que José Alberto Castro está enfocado en su nueva narrativa que se llama Doctores, la cual es el remake de la teleserie colombiana Sala de Urgencias, del 2015, que se estrenará en noviembre de este año 2019, mientras que Por Amar Sin Ley estará al aire en el primer trimestre del 2020. Dime que te parece que Ana Brenda regrese en esta temporada y te gustaría que forme el triángulo amoroso entre Ricardo y Sofía? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!